El canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Las autoridades dieron un balance sobre lo que fue el toque de queda de este fin de semana en Valledupar que se implementó desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Manifestaron que aunque hubo algunas excepciones, la mayoría de los vallenatos acató la medida. El decreto persiste como está, hasta el día 19 de abril tenemos un decreto que va con toque de queda. También está el cierre del balneario Hurtado que tendrá dos días, el día 11 y el día 18. Ayer se surtió esta medida también con acatamiento. Un soldado adscrito al batallón La Popa, identificado como Julián Guillermo Ariza Veleño, falleció tras ser impactado por un rayo en la vereda La Duda, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi. En el hecho, dos uniformados más resultaron heridos. Con presencia del ministro de Cultura, el alcalde Melio Castro recorrió el callejón de La Purututú, un espacio que ofrece hoy un sendero matizado por nueve murales, en lo que se plasma gran parte de la riqueza de esta tierra. Se trata precisamente de transformar el territorio para que la gente vea que con cultura los entornos son más amigables, son más seguros y se construyen además como parte de nuestra identidad. Medidas preventivas ante los estragos que deja el inicio de la ola invernal en varios municipios del departamento, tomó la Oficina de Gestión del Riesgo del Cesar. Tenemos reportado 12 casos por vendavales con afectación de alrededor de 30 familias y 6 por deslizamiento también con afectación más o menos de 12 familias en algunos municipios. En la comunidad indígena Aruaca de Simón Orúa, inauguraron la Biblioteca y Centro de Memoria de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y este espacio que justamente está construido para representar esa energía espiritual y ese cuidado, esas leyes que se enmarcan en la sierra para salvaguardar el mundo. Una mujer fue hallada sin vida la mañana de este lunes en el barrio Villa Clara, en Valledupar. Se trata de Adriana Paola López, de 31 años, que en el parecer tomó la fatal decisión de acabar con su existencia en el lugar de su residencia. Las autoridades capturaron en flagrancia a tres presuntos integrantes del grupo armado organizado Los Pelusos en el municipio de Curumán y Cesar. Estos sujetos venían haciendo llamadas extorsivas a la familia ya destacada del municipio de Pailita. El día de ayer dos sujetos ingresaron hasta una salsamentaria ubicada en la avenida Los Militares de Valledupar, donde bajo la modalidad de atraco intimidaron a la persona que atendía el lugar y hurtaron dos celulares. Pero gracias a la reacción oportuna de las autoridades, los delincuentes fueron capturados. Se pudo lograr la captura de estos dos individuos, la recuperación de los elementos y la inmovilización de un vehículo SPAR. Un bebé de un año de nacido y un hombre de 30 resultaron heridos en medio de una balacera en la invasión Singapur en inmediaciones de altos de pimienta en el noroccidente de Valledupar. Natalia Linares, la deportista vallenata, logró una medalla de oro y otra de plata en el Campeonato Nacional de Interclubes de Atletismo en Ibagué. La teletra se prepara para ir al Mundial de Kenia. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Las autoridades dieron un balance sobre lo que fue el toque de queda de este fin de semana en Valledupar, que se implementó desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Manifestaron que aunque hubo algunas excepciones, la mayoría de los vallenatos acató la medida. Es un balance muy importante, bueno, acabamos de pasar el primer fin de semana con un toque de queda estricto a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana y es un muy buen balance en términos de acatamiento por parte de la ciudadanía. Claro que tenemos que reconocer que hay algunos focos muy menores de población que quiere a veces persistir en la inconsciencia. De todas maneras, en esta ocasión la autoridad estuvo muy atenta, articulada. Tuvimos el acompañamiento del señor gobernador, del secretario de gobierno departamental con la policía. Realizamos pues un seguimiento a cómo se estaba comportando la ciudad y hoy el balance, podemos decir que es un balance altamente positivo. Aspiramos que estas normas, que el acatamiento de las mismas, pues también redunde en el comportamiento pandémico, que comiencen esos índices de contagio, que comiencen esa ocupación de camas UCI de nuestra ciudad a disminuir en virtud de este comportamiento y de estas medidas. En estos momentos la modificación, el decreto persiste como está hasta el día 19 de abril. Tenemos un decreto que va con toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana todos estos días. Hoy también tiene vigencia. También está el cierre del balneario Hurtado que tendrá dos días, el día 11 y el día 18. Ayer se surtió esta medida también con acatamiento. Afortunadamente la ciudadanía, como lo acabo de señalar, lo viene realizando de la mejor manera. Atentos, sí, como lo dijo el señor alcalde, lo ha manifestado el señor gobernador, un seguimiento estricto, juicioso, día tras día del comportamiento de la pandemia con el objeto claro de que podamos establecer normas que ayuden a salvaguardar la salud y la vida de los vallenatos que aspiramos con estos comportamientos de a partir del 19 no tengamos medidas ni más drásticas sino esa concentración en recuperación de índices económicos, empleabilidad y sociológicos. Nosotros hoy estamos trabajando arduamente, de manera articulada, cada vez el trabajo por que esa articulación sea mucho más expedita entre todas las autoridades que confluyen sobre el orden público. Estamos hablando de que la Policía Nacional necesita el acompañamiento de la Fiscalía, necesita el acompañamiento del Ejército y de las autoridades territoriales. Esto emite resultados de seguridad, cada vez deberán ser mucho más contundentes y deberemos pegarle también con mayor contundencia a la percepción de seguridad del ciudadano. Necesitamos que el ciudadano en Valledupar se sienta y perciba esa seguridad y sobre eso la Policía trabaja arduamente. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411 Valledupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Con la visita del ministro de Cultura Felipe Buitrago Se realizó la entrega del plan de embellecimiento del Centro Histórico Y Barrio Cañahuate abanderado por el alcalde Melio Castro A través de los productos generadores de la convocatoria a la cultura VA Gestión 2020 En total son ocho murales los que hoy hacen parte de este proyecto Que busca convertir las áreas de desarrollo naranja En un distrito artístico y cultural Aportando de esta manera a la promoción del turismo y la reactivación productiva Por su parte, el ministro de Cultura Felipe Buitrago indicó Esta gran iniciativa consolida un área de desarrollo naranja Un distrito cultural y creativo Un espacio de transformación Para que la gente vea que con cultura los entornos son más amigables y más seguros Se trata precisamente de transformar el territorio para que la gente vea Que con cultura los entornos son más amigables, son más seguros Y se construyen además como parte de nuestra identidad Parte de nuestro patrimonio y nos permite mirar hacia el futuro con confianza Con base en nuestras tradiciones Con base en nuestras narrativas, en nuestras historias Y así pues mantener viva siempre la memoria del vallenato De las historias, de todo lo que existe en el territorio Que habla de nuestra cultura, de nuestra tradición A través de estas hermosas pinturas Por eso quiero manifestarle y siempre apoyarlos Y decirle que vamos a seguir haciendo las inversiones necesarias Que la cultura es indispensable para nosotros Y más que todo tenemos mucho que explotar para vender hacia el mundo Lo que tenemos aquí en Valledupar De esta manera es una cultura amplia Donde todas las personas pueden vincularse Donde los artistas pueden expresarse Y donde van a tener nuestro apoyo incondicional Este importante proyecto de muralismo Cuenta a través de cada obra Las historias de la música vallenata y el viejo Valledupar Los artistas Jacobo Solano David Santiago Juan Ruiz Danilo Mindiola Jader Montoya Carlos Gutiérrez Y Yarime Lobo Fueron los encargados de darle vida Al plan de embellecimiento del centro histórico A estos murales se suma la importante obra denominada Nació mi poesía En honor a la vida y obra del recién desaparecido cantante Jorge Oñate Realizado por el colectivo Pata Pinta Y muralistas independientes Estamos presentes aquí hoy Inaugurando nuestro mural Un diferente bien común También conocido como Debajo del Palo de Mango En esta propuesta damos a conocer A través de una técnica mixta El juego de las texturas Y a través de lo que tiene que ver con el lettering Y algo no muy común encontrar Dentro del fondo de esta propuesta La técnica acuarela Encontramos sobre ella dibujos micro y macro Generando una perspectiva en lo que tiene que ver la propuesta Encontramos en ella un pequeño fragmento de la canción Debajo del Palo de Mango De una manera muy insignia Y representando lo que para nosotros es el Palo de Mango A nivel nacional Soy Danilo Mendiola Mi propuesta se llama Chipire Estoy hablando en esta propuesta Acerca de un nuevo pensamiento Que es exactamente lo que surge del tejido Un pensamiento Que brota luego de esta emergencia sanitaria Un pensamiento en el que se valoran las cosas realmente importantes Como la naturaleza También es el símbolo De la resistencia a Cancuama Porque de las cosas que la etnia Cancuama ha perdido De los elementos culturales que ha perdido El sobreviviente ha sido la mochila Entonces simboliza esa resistencia que debemos tener En estos tiempos difíciles Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y conqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Visítanos en la Carrera 10, número 1318 Barrio El Obrero Sede ubicada en la Transversal 26, número 16 Cevis 118, en el Barrio Los Fundadores Recientemente, inauguró un nuevo punto al norte de Valledupar Donde además de postres y tortas Podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar una fecha especial Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos El inicio de la temporada invernal Ya pone en alerta al Departamento del Cesar Donde según pronósticos del IDEAM Será un ciclo fuerte que ameritará especial atención Para evitar afectaciones graves en las comunidades Al respecto, Carlos Dazalobo Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Cesar Manifestó que desde la dependencia Están siendo proactivos en el tema Llegando a los municipios donde históricamente Se ven afectados por la temporada invernal En esta primera temporada de lluvia Que se presenta en todo el territorio colombiano Desde la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo Hemos tomado todas las medidas y precauciones Tratando de que nuestras acciones permanentes Sean proactivas en todo el territorio Es así como utilizando la información Que nos envía el IDEAM Hemos trasladado o transferido esa información Para que actúe como alerta temprana A nuestros coordinadores municipales En todo el territorio Para que a su vez puedan hacerle seguimiento Y monitoreo a todos los escenarios de riesgo Por inundaciones, por vendavales Que puedan presentarse O por deslizamiento o remoción en masa De esta forma, a la fecha del día de hoy Tenemos reportado 12 casos por vendavales Con afectación de alrededor de 30 familias Y 6 por deslizamiento También con afectación más o menos de 12 familias En algunos municipios Estamos 24-7 para trabajar siempre Y muy atentos a lo que el cambio climático Puede ofrecernos en esta temporada de lluvias Que estamos viviendo Hasta el momento Se han presentado más de 14 vendavales Afectando alrededor de 90 familias En distintos municipios del departamento Además de 2 deslizamientos en Pueblo Bello Causando afectaciones a 6 familias Anunció que se está haciendo seguimiento particular En aquellos municipios donde son recurrentes Los deslizamientos e inundaciones Ya que en el caso de los vendavales Es más difícil hacerle seguimiento Porque se presentan en cualquier momento La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Mantiene jornadas de sensibilización Entre las comunidades Para que tomen las medidas preventivas Durante la temporada de lluvias Las recomendaciones son Evite protegerse Refugiarse o acercarse a todo aquello Que actúe como para rayos Un árbol Torre de tensión eléctrica Alambre de un tendedero Rieles de ferrocarril Maquinaria agrícola Vallas metálicas Postes de luz Entre otros Tenga a la mano un maletín para emergencia Que contenga copias del documento De identidad de los miembros de la familia Alimentos enlatados Agua Linterna Silbato Radio con pilas e impermeables Evite transitar de noche Y menos con lluvia Revise los árboles que representan amenaza Y realice una solicitud de corte Si es necesario Tener a la mano Los siguientes números de emergencia Cruz Roja 132 Defensa Civil 144 Bomberos 119 Policía 123 Y Estado de las vías Numeral 767 Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos En calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque Es el momento de parar Este 28 de abril En toda Colombia Paro Nacional Mayores informes www.cud.org.co Invitan Cud Cesar Y Comité Departamental de Paro Paro Nacional Es el momento de parar En toda Colombia Paro Nacional Avipulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad de nuestros productos Pescadería fresca y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías de la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 O a través de www.avipulet.com Carrera 15 Número 20 B41 Local I26 Interior Mercado Nuevo Valle Dupar Avipulet de la Costa Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a Lica Calle 22 Número 1411 Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Para fortalecer las acciones orientadas a cerrar las brechas de las zonas urbanas Con relación a las zonas rurales y territorios indígenas En cuanto al acceso a los bienes y servicios culturales El libro y la lectura Fue inaugurada la Biblioteca y Casa de la Memoria Indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta En Simonorua por el Ministro de Cultura Felipe Buitrago Los gobernadores, autoridades del Cabildo Indígena y los demás miembros de la comunidad Oficializaron la creación de este espacio de encuentro comunitario alrededor de la palabra El cual contó con el acompañamiento del Vice Ministro para la Participación y la Igualdad Carlos Alberto Baena La directora de la Biblioteca Nacional de Colombia Diana Patricia Restrepo Gobernación del Cesar La encargada de la Oficina de Asuntos Culturales del Departamento Y la Biblioteca Rafael Garrillo Luquez Luego de este paso, la cartera está dispuesta a seguir trabajando y construyendo juntos este proyecto Pero, para que este centro funcione, todos tenemos que trabajar en equipo Y el Ministerio de Cultura está comprometido en la tarea de consolidar el funcionamiento de este espacio Aseguró Felipe Buitrago, Ministro de Cultura Dijo que la meta es seguir tejiendo e hilando esfuerzos para hacer de este espacio un lugar de creación De transformación, de la palabra y del pensamiento Para seguir construyendo la sierra como un territorio de paz Esta iniciativa también forma parte de las acciones de cultura Dotación de colecciones Talleres de oralidad y escritura creativa Emprendida por la Gobernación del Cesar Su colección bibliográfica Reúne más de 2.500 títulos Entre ellos, libros especializados en temas indígenas Y libros digitales para diversos públicos Además de los talleres de lectura y escritura La biblioteca ofrece seminarios y talleres de narrativa Legislación indígena Gastronomía Bilingüismo Lectura y escritura en español IQ Ilustración, entre otros Sobre el nuevo espacio La Biblioteca y Casa de la Memoria Indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta Está ubicada en Simunurua Uno de los centros poblados del resguardo indígena aruaco Que reúne alrededor de 5.000 personas Y que se encuentra a media hora de recorrido de Pueblo Bello En el departamento del Cesar La biblioteca busca extender sus servicios a las personas de las comunidades de Himain, Nabusimake, Yenrua, Atikuakumuge, Gunarukun, Businchama, Mamarua y Nuevo Golón Y hacer de este espacio un punto de encuentro para compartir sus tradiciones Fortalecer su cultura y adquirir nuevos conocimientos La biblioteca es nuestro territorio Viene a despertar la posibilidad de compartir nuestros saberes También ha permitido dinamizar las actividades, congregar y compartir Este es un punto de encuentro para intercambiar todos nuestros conocimientos Es una gran posibilidad de poder reafirmarnos, de reconstruir De recuperar y recrear todo lo que sabemos hacer Afirmó Hugo Jamioy, miembro de la comunidad indígena Quien ha liderado todo el proceso de implementación de la biblioteca desde 2018 Este proyecto se desarrolló en el marco del plan de lectura, escritura y oralidad Leer es mi cuento, para ofrecer a las comunidades indígenas de este territorio Un espacio para compartir alrededor de la palabra oral y escrita Y para que a través de los programas y servicios bibliotecarios Se preserven y fortalezcan todos los conocimientos y saberes del pueblo arhuaco Manifestó Diana Patricia Restrepo, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia Hay luto en el Ejército Nacional Un soldado adscrito al batallón La Popa Pereció tras ser impactado por un rayo en la vereda La Duda Jurisdicción del municipio Agustín Codazzi Julián Guillermo Arizabeleño perdió la vida instantáneamente Luego de la descarga eléctrica Tres de sus compañeros de pelotón que lo acompañaban Sufrieron heridas leves CNC Noticias Bellupar conoció que la víctima fatal era oriunda de la capital del Cesar Su padre Einer Ariza es guarda de seguridad del hospital Rosario Pumarejo de López Y se encuentra destrozado al igual que el resto de la familia Por la repentina muerte del joven militar Los heridos fueron conducidos en helicóptero hasta Bellupar Donde permanecen bajo observación médica El cadáver de Arizabeleño fue inspeccionado por agentes del cuerpo técnico Investigación de la Fiscalía Y lo condujeron a la morgue de la ciudad Donde efectuaron las labores forenses La décima brigada unidad de la primera división del ejército nacional Mediante un comunicado de prensa Extendió condolencias a los familiares del uniformado fallecido Y explicó sobre el incidente natural que terminó en tragedia El día de ayer dos sujetos ingresaron hasta una salsamentaria ubicada en la avenida Los Militares de Valledupar Donde bajo la modalidad de atraco Intimidaron a la persona que atendía el lugar Y hurtaron dos celulares Pero gracias a la reacción oportuna de las autoridades Los delincuentes fueron capturados Las cámaras de seguridad de una salsamentaria en la avenida Los Militares en Valledupar Registraron el atraco perpetrado por un sujeto armado en ese establecimiento De donde se llevó 1.500.000 pesos de la caja registradora Y cuatro celulares de las personas que se encontraban en el lugar El delincuente que usaba gorra y tapaboca Ingresó al local y desenfundó un arma de fuego Con la que intimidó al encargado del negocio y algunos clientes Llegando hasta la caja de donde sacó el dinero Luego se dirigió a las personas y las despojó de los equipos Posteriormente salió corriendo del lugar Donde presuntamente lo esperaba un sujeto en un vehículo Extraoficialmente se conoció que En una rápida reacción de la policía Tras ser alertadas las patrullas del cuadrante Dos sospechosos habrían sido capturados Y dejados a disposición de la Fiscalía En las últimas horas se logra la captura de dos individuos Los cuales se encontraban en el sector de la avenida Los Militares En un establecimiento comercial de razón social Salsamentaria Los cuales ingresa un individuo de estos Amenaza con un arma de fuego a sus ocupantes Y de esta manera logra despojarlo de sus elementos personales Inmediatamente emprende la huida Y gracias a la denuncia oportuna La llamada inmediata que realizaron a nuestras unidades de policía Se pudo lograr la captura de estos dos individuos La recuperación de los elementos Y la inmovilización de un vehículo SPAR Cabe de notar que estos individuos Vienen utilizando una nueva metodología La cual para pasar desapercibidos Y manejar un bajo perfil Logran contratar o alquilar Vehículos acá en el municipio de Valle de Upar Para de esta manera pasar desapercibidos Y lograrse mezclar con la ciudadanía Y no causar ese impacto de zozobra O de delincuente Y poder causar lograr su cometido Que fue el hecho que se logró Inmediatamente desmascarar Y lograr la captura Invitamos a los ciudadanos Por favor a que miren a estos individuos Y logramos ampliar las denuncias Para de esta manera poder nosotros Recoger elementos materiales probatorios Y de esta manera poderlos Poner a disposición Estas personas ya se encuentran Con medida intramural en sitio carcelario Coronel, esto significa que la delincuencia Está mutando ya no únicamente a vehículos motorizados Sino también ya a vehículos También incluso de servicio público Como se dio en un video ¿Cómo se está controlando este tipo de situaciones? En ese momento venimos haciendo Las respectivas registros Identificando a estas personas Como lo acabé de decir Alquilan estos vehículos A nuestros ciudadanos Que pues de muy buena manera Quieren ganarse un sustento legal Y lo que hacen es alquilar sus vehículos Y estos individuos lo que hacen es aprovecharlos Para manejar un bajo perfil Y de esta manera poder llegar al ciudadano Y poder cometer este hecho punible El hecho se registró la tarde del sábado anterior Y las imágenes son clave Dentro de la investigación Que adelantan las autoridades Para judicializar al autor del hurto Y a su cómplice La tarde de ayer se presentó un hurto En la salsamentaria Anjú Ubicada en la calle 18B Con carrera 31 En la avenida Militares En la calle 18B Con carrera 31 En la avenida Militares Los delincuentes Se llevaron aproximadamente Un millón 500 mil pesos Y cuatro celulares Gracias a la pronta reacción Del cuadrante de la policía Fueron capturados Cuando se movilizaban En un vehículo de placas JTM 259 color rojo A esta hora se presenta La audiencia de legalización de captura Abibulet de la costa Empresa Vallenata Precio y calidad de nuestros productos Pescadería fresca y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad En sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías de la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas Y solicita tu domicilio Al 318-789-9708 574-8405 O a través de www.abipulet.com Carrera 15 Número 20 B41 Local I26 Interior Mercado Nuevo Valle Dupar Abibulet de la Costa Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos Y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevita Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central Para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los caciques Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o jeep on Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel comunicación sin límites La paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais Perfumería y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las almohábanas La paz, Cesar Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 13, 18, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en los pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13, C109 Valle Edupar Cesar 316-808-7016 El comando del Departamento de Policía Cesar en su lucha frontal contra la delincuencia Continúa asestando golpes contundentes contra los grupos ilegales en esta zona del país Es así como en las últimas horas se logró la captura del cabecilla financiero Del grupo delincuencial organizado Los Pachencas en la troncal del Caribe La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía 3 Especializada Delegada Logran la detención en flagrancia del ciudadano Carlos Julio Rincón Barragán Conocido como David, capo de las finanzas de este grupo de delincuencia organizada Quien en labores de indagación habría exigido a una de sus víctimas La entrega de 200 millones de pesos a cambio de no atentar en contra de su vida ni la de los trabajadores Los cuales residen en el corregimiento de Nuevo Colón, ubicado en el municipio de Pueblo Bello En las investigaciones realizadas, David era un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia Y tendría como función el manejo de las finanzas en los departamentos de La Guajira y Cesar Además del manejo de las rutas clandestinas para el narcotráfico En labores de aportes de fuentes humanas, este hombre actualmente habría sido designado por Cholo Para el cobro de extorsiones en esta región De igual forma fueron detenidas Edith López y Vanessa Hidalgo En las alianzas delincuenciales de David, figuran su vínculo con Chucho Mercancía Su cuñado y extinto jefe criminal de la organización Quien fue neutralizado en el mes de junio del año 2019 La importancia de esta captura radica en la contención a la expansión de este grupo de delincuencia organizado Con injerencia en los municipios de Pueblo Bello y El Copay Unidades policiales pertenecientes a la estación de policía de Bosconia Lograron en las últimas horas la captura de una persona y la incautación de estupefacientes Este caso se presentó en la carrera 18 con calle 30 barrio 20 de mayo Vía pública del municipio de Bosconia Cuando es detenida en flagrancia Ana Milena Polo Mejía de 29 años de edad A quien se le halló en su poder cuatro paquetes envueltos con una cinta de color beige Los cuales contenían una sustancia vegetal que al verificar dio positivo para marihuana Con un peso que arrojaba 1.966 dosis listas para su distribución y avaluados en 1.200.000 pesos Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido por los delitos de tráfico Fabricación o porte de estupefacientes Posteriormente es conducida hasta las instalaciones de la URI en turno para iniciar el proceso de judicialización En el municipio de Bosconia gracias a la denuncia ciudadana donde se nos alerta Que hay una mujer que se anda movilizando en una motocicleta de actitud sospechosa Inmediatamente la patrulla del cuadrante llega, la identifica, logra localizarla, identificarla Y de esta manera realiza un registro a la cual se le hallan en su poder más de 1.200 dosis de marihuana creepy La cual pensaba ser distribuidas en este municipio Algo que hay que resaltar es que las mujeres hoy en día se están involucrando más en el delito De esta manera para poder pasar desapercibidas y poder lograr su objetivo En ese momento volvemos y retiramos gracias a la denuncia de nuestros ciudadanos Se pudo lograr la captura de esta ciudadana y ponerla inmediatamente con medida de aseguramiento en medida intramural Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques Tres sujetos que decían pertenecer al grupo delincuencial Los Pelusos Fueron capturados en una operación conjunta del ejército, la fiscalía y el gaula En el municipio de Pailita, sur del Cesar De acuerdo con las autoridades, estos hombres, a través de llamadas telefónicas e intimidaciones Venían exigiéndole 20 millones de pesos a un ciudadano a cambio de no atentar contra él y su familia Mediante labores de inteligencia ubicamos los teléfonos celulares Y a estos sujetos dándole captura en flagrancia Estamos investigando si están vinculados a otras acciones delictivas en la zona Dijo el director seccional de la fiscalía en Cesar Andrés Alberto Palencia En estos sujetos venían haciendo llamadas extorsivas a la familia ya destacada del municipio de Pailitas Y a través de ese operativo anti extorsión que logró ubicar los teléfonos celulares Y la ubicación de estas personas se logró con las capturas en situación de flagrancia Reitero, personas que se proclamaban miembros del grupo Los Pelusos Estamos en esas investigaciones y por supuesto determinando a ver qué otras actuaciones criminales Pudieron haber estado adelantados y en las que hayan participado estas personas Por su parte, el brigadier general Néstor Enrique Caro, comandante de la décima brigada del ejército Señaló que en una acción articulada con la fiscalía, tropas militares y del Gaula Efectuaron esta operación anti extorsión y antisecuestro Capturando tres presuntos integrantes de la estructura, Los Pelusos Que se encontraban extorsionando a un ciudadano por la suma de 20 millones de pesos En una operación articulada con la fiscalía general de la nación, seccional del Cesar Tropas del ejército con el CTI adscrito al Gaula, Cesar Efectúan una operación de anti extorsión y secuestro Donde se logra la captura de tres presuntos integrantes del grupo armado organizado Pelusos Que se encontraban extorsionando a un ciudadano por la suma de 20 millones de pesos Y que fueron en ese momento capturados Los detenidos fueron dejados a disposición de la fiscalía para su judicialización Vamos a atacar a los grupos criminales que afectan la seguridad ciudadana En el departamento del Cesar, puntualizó Palencia Aquí estamos las autoridades articuladas trabajando, Ejército Nacional, Fiscalía Para darle resultados a la comunidad cesarense Para atacar frontalmente a los grupos criminales que afectan nuestra seguridad ciudadana Y por supuesto para decirles que tanto Ejército como Fiscalía hablan con resultados Una medalla de oro y otra de plata Alcanzó la atleta vallenata Natalia Linares en el Campeonato Nacional Interclubes de Atletismo Categoría mayores que se disputa en Ibagué A primera hora la carta mundialista conquistó el metal dorado en los 100 metros planos Ratificando su buen momento sobre las pistas nacionales Como preámbulo a lo que será su participación en la cita orbital en Kenia Con un tiempo de 11.57 segundos La atleta cesarense subió a lo más alto del podio para colgarse el máximo reconocimiento de la prueba Posteriormente, con un registro de 6.13 metros Natalia Linares fue segunda en las competencias de salto largo Y de esta forma alcanzó la medalla de plata Mientras que Belis Aguilar, Bogotá, fue la vencedora y se colgó la presea dorada Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Confección y elegancia Confección y elegancia Confección y elegancia